Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Bueno, Unidos por el Cauca es un evento que busca ayudar a más de 1.400 familias afectadas por el aislamiento generado por el COVID-19 en el departamento del Cauca. Es un evento totalmente virtual donde más de 20 artistas se han unido para lograr un show virtual muy bonito y poder ayudar a todas estas personas afectadas y necesitadas en este momento. La idea es que todos se conecten este 31 de mayo a las 2 de la tarde a las redes sociales de Animarte Cauca en Facebook y en YouTube y ahí ustedes podrán enterarse cómo donar, qué artistas se van a presentar y bueno, cómo poder ayudar a todas estas familias que más lo necesitan en el departamento del Cauca. La idea surge de Animarte, que es una asociación de animadores del departamento del Cauca que se han buscado agremiar debido a los cierres de las discotecas, de los establecimientos comerciales y bueno, antes de ayudarnos a nosotros queremos ayudar a la comunidad.